Y seguimos con el tema de multiplicación. Para multiplicación, yo tengo un software, Andrea, chivísima, de que, digamos, uno le escribe las cosas en LaTeX y parece como si uno lo hubiera intentado escribir en LaTeX a los tres días de pulsiarla, hacía huevo y lo hizo a mano y lo puso. Es chivísima, es chivísima. Entonces, genera esa salida. Entonces, vea cómo funciona eso, Andrea. Te tengo que pasar ese software. El que queda muy elegante. Entonces, vea cómo funciona esto. Esto es un mecanismo que vamos a utilizar para multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a tener operando A, operando B, todo bien. Siempre vamos a inicializar un producto parcial en cero. Siempre lo inicializamos en cero. Entonces, empezamos con este más en cero. ¿De acuerdo? Empezamos con este más en cero. Y vean de que aquí puse cada uno de los pasos. Aquí puse cada uno de los pasos. Entonces, dice, a este primer resultado que pusimos, que inicializamos en cero, le vamos a sumar el primer dígito de B, este más, este es X, este es Y, por este más. Entonces, cero. Por eso, Andrea, ¿cuánto nos da? Cero. Cero. Muy bien. Entonces, cero por todo esto nos da cero. Y al primer resultado que inicializamos, se lo sumamos. Este es este cero que tenemos acá. Entonces, lo sumamos. Eso nos da cero. Y al resultado, lo corremos a la derecha. ¿Qué es correrlo a la derecha, Andrea? Agregarle un cero por la izquierda. Entonces, vio que ese resultado nos daba un cero de cuatro bits. Lo corremos a la derecha, agregándole un cero a la izquierda. ¿Todo bien? Sí. Ok. Continuamos, Andrea. Ahora, este bit ya lo consideramos. A este resultado de cinco bits, que ya le hicimos el corrimiento, le vamos a sumar este bit de acá, por lo de arriba. Uno por... Eso es ocho. Uno por once. Entonces, vea lo que ocurre, Andrea. Ese más de acá, más el de arriba. ¿Lo ves? Andrea, vea que esta suma, si la hiciéramos acá, nos quedaría de la siguiente manera. Uno cero, uno, uno cero. Pero, una vez que lo sumamos, lo corremos a la derecha. Por eso es que ves este cero acá. ¿Lo ves? Ok. Pero ves de que nos daría esto, pero como lo corrimos a la derecha, le agregamos este cero y nos quedó acá. Sí. Ok. Andrea, a este punto ya consideramos este más y este más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a este resultado, Andrea, vamos a hacerlo aquí. Cero, uno, cero, uno, uno, cero. Le sumamos cero. Andrea, vea que la suma no considera los que van quedando fuera a la derecha. Ves que quedan como ahí en nada. Se le suma cero. Quedan iguales. ¿Me explico? Sí. Ok. Entonces, le sumamos, estimada Andrea, y nos da cero, uno, cero, uno, uno, cero, y lo corremos a la derecha. Dígase, le agregamos otro cero acá y nos da este resultado de todo aquí. ¿Todo bien? Sí. Muy bien, Andrea. ¿Qué hacemos después? Ya consideramos este más, este más y este más. ¿Quién nos queda? El uno. Y el uno es uno, por lo que sea, lo que sea. Entonces, literalmente, este resultado, le sumamos esto de arriba, que es lo que vemos acá. Nos daría cero, cero, uno, cero, uno, uno, cero, más uno, cero, uno, uno. Cero, uno, 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 cero, uno, uno, uno. Y lo corremos a la derecha. Y nos dio este resultado de acá. ¿Lo ves, Andrea? ¿Quieres repetir este proceso? N veces para n bits. Sí. Muy bien, Andrea. Compare esto con, no sé, con volución o algo así, ¿verdad? Es como más sencillo, ¿verdad? Literalmente estamos aprendiendo a multiplicar en este curso. ¿Cómo lo ves? ¿Entendible? Sí, sí se entendí. y esto de que nosotros corremos el número al final lo estamos haciendo como un número o sea, cuál es la idea de ponerle ese cero adelante y correr el número ok, qué dicha que lo preguntaste Andrea entonces voy a cortar el video acá y continuamos en el siguiente